Una fantasía bastante común en el consumidor de drogas es pensar que el problema se va a solucionar solo, que lo único que hace falta es que pase el tiempo para que esto que ahora te está dañando, atormentando, deje de existir. Una de las razones por las cuales se instala esta idea es que la persona seguramente se ha dañado mucho producto de su consumo y seguramente ha dañado a muchos otros también. Entonces, aceptar ese daño autoinfligido y hecho a otros no resulta una tarea fácil. Es mejor pensar que la cosa se va a resolver automáticamente. Otra razón es que la estructura del pensamiento del consumidor de drogas es fuertemente negador. Se niega las razones por las cuales se consume, se niega las razones por las cuales se continúa consumiendo y se niega también las consecuencias del consumo. Entonces, ante esa tremenda negación, ¿cómo es posible pensar en cambiar? Y otra razón es que el pensamiento mágico, ese que sostiene la idea de todo se va a solucionar solo, ese pensamiento es propio de aquella persona que está en una situación de desesperación, que no ve la luz al final del túnel, que perdió la alternativa de que las cosas pueden cambiar. Las adicciones no se solucionan solas, pero sí buscando ayuda. Hay miles de testimonios que así lo demuestran.